Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y Césare, bienvenidos a mi casa y a mi canal. Hoy vamos a hacer sándwich de miga. Lo más importante de un sándwich de miga y que un pan tenga una buena miga es usar leche, ¿sí? Así que en toda esta receta vamos a usar leche. Hicimos una esponjita, como hacemos siempre, un pre-fermento, en el cual mezclamos una parte de la harina y una parte de la leche con un poquito de levadura. Después la receta va a estar abajo. Tiene huevo, tiene azúcar, tiene sal, tiene manteca, tiene algo que se llama tangzong, que esto es, lo van a ver en la receta, leche y harina, que se cocina en una ollita como una bechamel, como una salsa blanca, hasta que tiene esta textura cocida, ¿sí? Todo esto, menos la manteca, lo vamos a amasar en una amasadora como esta. Tranquilamente se puede hacer a mano, yo ya hice un montón de videos amasando a mano, los pueden ver todos, los videos de pan. Así que vamos a empezar, vamos a mandar todo ahí adentro. Primero, la esponja, ¿sí? Tiempos de fermentación. A ver, ¿qué te recomiendo con el tema de la esponja? Juntá la harina y juntá la leche con la levadura y meterlo en la heladera la noche anterior. Al otro día va a estar así de espumado. Bien, harina vamos a usar tres ceros, en este caso, harina para pan, harina de fuerza. Sale azúcar, ¿sí? Coloración, humedad, sabor. Un huevo, ¿sí? Grasa, color, proteína, bla, bla, bla. Y el tanzón, que es esta mezclita que les dije antes. Todo esto va a ir a la máquina, a amasarse, hasta desarrollar el gluten. Ahora voy a mostrar cuándo está desarrollado. Amasamos. Ahí la masa estuvo un tiempo amasándose, no sé cuánto, porque también depende si la hacen a mano o a la máquina, obviamente. Tienen que desarrollar el gluten. Ahora les voy a mostrar. ¿Sí ven cómo se estira y no se rompe? Está como tensa. ¿Sí? Y lo que les quiero mostrar es, la voy a colocar en un tupper. Y esta es su hermana gemela. O sea, está más blanca porque al inflarse se aclara, pero quiero marcar bien el crecimiento que hay en bloque de la masa, ¿sí? Esto a temperatura ambiente lo puedo hacer en 3, 4 horas, ¿sí? Y en frío por ahí el doble o el triple. Es una decisión de ustedes. Así que yo esto lo voy a guardar en frío y con esta voy a formar un pan. Miren, acá están los 3 panes. Tenemos el pan sin formar, que comienza en fermentación en bloque. Acá está con la fermentación en bloque terminada. Y acá yo ya lo formé. Miren, vamos a hacerlo bien. Acá tengo uno que está fermentado. Y acá tengo uno que todavía no está, que va a ser este, que lo voy a pasar acá. ¿Bien? Así que lo voy a mostrar ahora para que vean bien cómo es. Y los moldes están enmantecados y las tapas están enmantecados. Sí, súper importante. Vamos a poner un poco de harina. Y la clave de esto es tensarlo bastante, o sea, bien fuerte, para que esa miga sea lo más compacta posible, como son los clásicos sándwich de miga. ¿Bien? Ahí. Y lo más parecido al molde posible. Hay personas que cortan esto en 4, y en vez de ponerlo así como lo voy a poner yo, lo cortan y lo ponen al revés. Como uno al lado del otro. Es una decisión, más que nada. ¿Bien? Entonces ahí, bien, bien tenso, lo vamos a poner en el molde. Voy a aplastar bien, más que nada, la parte del centro, que es la parte como que más... Como que es una pancita. ¿Ven? Y ahí tienen el pan. ¿Ven que es el mismo tamaño que este, no? Acá están las fermentaciones. O sea, iniciando su fermentación en bloque, recién el que tenía acá lo terminó y se pasó acá. Y ahora ven la diferencia de crecimiento, ¿sí? Entonces, le vamos a poner la tapa. Es importante tener los moldes con tapa para que... Primero para que crezca y haga tope contra la tapa y no crezca más. Al no crecer más, esa miga queda compacta y me sirve para el sándwich de miga, ¿sí? Si vos no tenés estos moldes, bueno, lo podrías hacer igual, pero el pan va a crecer más y te va a quedar una miga más abierta. Y por ahí, ¿por qué se hace todo esto? Porque si vos dejás que la miga sea más abierta, al rebanar finito se te va a romper todo. Se desgrana. Si de esta manera no va a pasar. Entonces, cuando el pan llega a este tamaño, o sea, 2, 3, 4 centímetros del borde, dependiendo de tu molde, horno más o menos 45 minutos, 180 grados, ¿ok? Vamos al horno. Miren, acá estoy cortando pan, ¿sí? Pan de miga. La clave de este pan es hornearlo un tiempo prolongado. Ya hablamos de la tapa, de la presión que tiene que hacer. Salen así del horno, tipo, ven como este, como un pan lactal, pero bueno. Y a veces tiene una depresión pequeña, es por la presión que hace el pan contra el coso, después como que vuelve un poco. Lo importante es dejarlo un par de días enfilmado para que la miga esa se asiente, ¿sí? No lo podés hornear y automáticamente cortarlo, porque la miga se te va a desgranar. Entonces, nada, lo que estamos haciendo ahora acá es cortando pan, simplemente, de lo más parecido a un espesor del pan de miga, que también se compra esa miga. Lo que pasa es que generalmente es un pan de baja calidad, ¿no? Tiene una fermentación, como todos los panes de este país, tiene una fermentación rápida, ¿sí? Son panes gigantes, en hornos enormes. Y ahí, nada, tratá de ser pelorijo en el corte. Y después, te cuento que, bueno, en muchas casas de estos sándwiches usan mayonesa. Yo hasta que no la haga en el canal, no la quiero usar. Generalmente se usa mucho mayonesa. Hoy voy a usar manteca con agua, ¿sí? Más que nada porque la comercial me parece una verga, y la casera puede llegar a tener salmonera. Y quiero analizar un poco el tema de pasteurizarla yo y todo eso. ¿Ven cómo se corta y queda un pan re lindo, re parecido a un pan de miga, tipo profesional? Odio que lo profesional sea como equivalente a que es mejor. No siempre. Bueno, entonces, vamos a reservar un segundo esto. Y vamos a hacer la manteca. La manteca es manteca común, a la cual le vamos a poner un poco de agua caliente, ¿sí? Para hacerla un poco más. De hecho, la manteca es una emulsión de grasa y agua, ¿sí? Nosotros vamos a aumentar, digamos, la cantidad de agua que tiene esta manteca. Eso es lo que es la manteca untable. Generalmente es eso. Es manteca con más agua para que sea más untable, ¿sí? Y ahora voy a empezar a armar. Primero, a ver, el tema es cómo armas esto, ¿no? O sea, tenés que untar un poquito de esa manteca en la base. Esto además me gusta a manteca como que interneabiliza un poco la miga, ¿bien? Y acá le vamos a poner, vamos a hacer un triple, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a poner a eso, jamón. Fíjense este jamón. ¿Ven que se ven como que son músculos? Fíjense eso. Porque a veces viene un jamón que es todo lineal y no sé si vieron cómo se hace eso. Si lo ven, no lo van a comer más. Es agua. Un líquido con colorante que se gelatiniza. Entonces, ahí le puse jamón, una feta doblada. Ellos le ponen generalmente una feta por ahí un poco más gruesa que esta. Entonces, en cada cosa que toque el fiambre le vamos a poner manteca. ¿Sí? Ahí. Otra vez manteca. Y ahí le vamos a poner queso. Este es un queso de máquina común. Le vamos a poner dos fetas porque es para nosotros, ¿no? Ahí, le vamos a doblar. Ahí. Y le untamos la manteca. Del lado que queda. ¿Sí? Y, a ver, esto es un sándwich hermoso y perfecto, pero no se parece a los sándwich de miga que generalmente comemos. Sí, vamos a armar alguno de cada uno así para ver cómo van saliendo. Vamos a hacer otro de tomate. Claramente esta receta la hicimos por el pan, ¿no? No por el jamón y el queso que lo compramos. Vamos a cortar unos tomates. Vamos a hacer todo así como bastante en vivo. Tomate perita. ¿Sí? Ahí. Finito. Recomiendo fervientemente un cuchillo de estos a sierra para cortar tomate. Un poquito de sal. Acá no le voy a poner manteca porque si no va a ser un enchastre. Y le vamos a poner queso. ¿Sí? Que es como un clásico también. Ahí. Y acá sí le voy a poner. Ahí ya tenemos jamón y queso. Y tomate y queso. Después acá tenemos una mezcla que se hace con roquefort y manteca. Ah, queso azul. Porque roquefort es el si es de Francia oficialmente. Mezclamos queso azul con manteca. Estamos haciendo todos triples, ¿no? Se llaman triples. Es muy gracioso. Tipo, porque son triples, son tres panes, doble, son dos panes. No se entiende. No. Triples son dos panes y dobles es un pan. Y el relleno, si fuera el revés, es tipo, el triple tiene dos rellenos y el doble tiene un relleno. Entonces no se entiende una mierda, pero bueno. Marqueline. Acá, para el de queso azul, le vamos a poner. Esa es una mezcla de partes iguales de queso azul. ¿Ven cómo se junta? Manteca, ¿sí? Y la mitad de eso de agua. Ahora, fíjense, porque eso es medio como... Cada uno lo hace como se le canta a las pelotas. Pero le va a dar un sabor como bastante intenso. Es literalmente esto nada más, ¿eh? Ahí le ponemos a poner la mezclita de mantequita de esta. Y a este le vamos a poner queso. Le poníamos poner jamón o queso en realidad. O sea, si le ponemos queso, son dos quesos. Pero generalmente es el que se vende. De dos quesos. Ahí lo tapamos. Y después hay miles y miles de sabores. Siempre te conviene como apilarlos para que no se sequen. Y siempre un sándwich de miga nunca lo dejes así a intemperie. Porque como es la miga en contacto directo... Por eso los cuanes tienen corteza. La corteza es para que no se sequen. O sea, para que se seque la corteza y no la miga. Estos sándwiches corren peligro a cada instante que pasa. También podemos hacer uno que no sea triple, ¿no? Que sea doble. Sí, que sea común. Eso es simple que se le llaman. Ahí. Y le vamos a poner todo... En una sola capita. Y acá las posibilidades son eternas, ¿no? Podés ponerle lechuga. A mí me gusta mucho la lechuga. Lechuga, aceituna, morrón asado. Hay unos que están buenísimos de... Berenjena en escabeche. Cosas muy copadas. Bien. Ahí tenemos uno que es simple. O sea, la idea es que aprendan a hacer el pan y que después... Si ustedes le quieren poner mayonesa, le pongan. Si ustedes le quieren poner esto, se lo pongan. Vamos a hacer unas aceitunas a ver cómo sale. Unas aceitunas abajo. Cargado. Sí, generalmente todo lo que sea así como en pedacitos, en la sanguchería tipo de miga, se mezcla con algo. Con mayonesa o con algún queso crema. Algo para que... Obviamente para que se una, ¿no? Y no se desarme todo una vez que lo cortan. Aceitunas y queso. ¿Le gusta el productor aceitunas y queso? Después puede ser huevo picado, que también el huevo picado se mezcla con algo. Para que tenga esa... Como textura. ¿Sí? Si no, la gente que se desgranaría todo. Ahí vamos con la mantequita. Bien. Y ahora, que ya los tenemos todos acá, vamos a cortarles la corteza. Es una cagada por la venta. Porque perdés un montón de producto. Porque, a ver, si vos lo cortás antes de ponerlo al relleno, por ahí... O sea, son planchas enormes que se cortan con un molde que viene para meter el cuchillo según el tamaño. No sé si lo conocen. Pero bueno, si les voy a buscar algo por ahí. Pero bueno, de esta manera, tipo, la única forma de cortarlos es así. Pero si lo haces en tu casa, está buenísimo porque te lo comes. Te comes el borde. A mí me gusta el borde, de hecho. Bien, entonces. Vamos a cortar. A ver, por ahí un poquito de miga queda. ¿Sí? Te ves ahí. Los cuchillos son muy filosos. Hay que dejarlos como hacer su laburo. No hay que presionar. Hay que serruchar. ¿Ven? O sea, le voy a sacar un poco más para que... Ahí. O sea, tiene un poquito de miga, pero bueno, es un pan imperfecto, hecho artesanalmente. ¿Ven? Quedan chiquititos. Pero, bien, acá se ve el pan. Pero bueno, es obvio que es imperfecto. Bueno, ahí quedó bastante parecido a la realidad. Sí, los vamos a ir poniendo acá. Los voy a dejar con esas imperfecciones. ¿Sí? Voy a ver... Si no, las voy a cortar a la mitad ahora para que queden tipo triangulitos. Esto lo vamos a ir corriendo. Nada, y obviamente si te vas a dedicar a esto, hacer el pan es un re quilombo. Pero, por ahí... ¿Ven que tengo acá dos? Porque me quedó el simple este acá. ¿Cuál tengo acá? Acá tengo roque. Nada, jueguen con esto. A morir. Los generalmente los que son negros, que vos pensás que son más sanos, tienen colorante hasta la goma. Olvidate que tengan la línea integral. ¿Sí? O si tienen, tienen un salvado por ahí agregado. ¿Ven? Ahí está el derroque. No se ve tanto, pero está ahí esa capita interesante de sándwich. Después nos queda... Acá tenemos el que es simple. Este va a ser como más fácil de cortar, obviamente. Si quieren ponerle ketchup, se llama Carlitos. Rosario, por ejemplo. Que debe ser el que lo inventó. Un creador nato, ¿no? Le puso ketchup a un sándwich. Vamos con aceitunas, que es el que más... Miedo de cortarme da, porque siento que se van a salir para todos lados. No viene pasando. Ahí tenemos aceitunas. Los voy a cortar triangularmente, porque así se ve bien el relleno, sin que se vea... Tanto la miga, o sea, el borde de la miga, lo que... Está bien que le saques la miga al pan de bolsita, porque en realidad deberías no comerlo. Pero a estos, la verdad que... Haz la prueba, probalo con y sin miga y te vas a dar cuenta que la miga está buenísima. Perdón, la corteza. Estoy expresando mal. Tenemos los sándwichitos. Sí, no soy el mejor sándwichero del mundo. No sé cuántas veces hice esto, pero creo que pocas o creo que ninguna, alguna vez. Pero mi idea es mostrar el pan, ¿sí? Y enseñarles, seguir enseñando con la cultura del pan. Acá tienen los sándwiches. Quiero que me comenten cuál es tu sándwich de miga favorito y dónde comprar el mejor sándwich de miga. Sí, si tienen info, pasen, porque yo la verdad que no sé, en Rosario lo conozco, pero acá no, en Buenos Aires. Así que les pido que me pasen eso en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, ¿sí? Tienen que hacer todo lo más artesanal posible. Recuerden que las cosas que estamos comiendo tienen un montón, un montón, un montón de ultra procesados que hay que empezar a sacar de nuestras dietas. Les agradezco mucho haber visto el video. Si les gustó, compártanlo. Hagan un montón de sándwich de miga, que esto es literalmente lo más caro que hay con respecto a hacerlo en tu casa. Así que la diferencia es brutalmente mucha. Hacer un pan de esto vale muy poco. Y comprar un poco de fiambre o alguna verdurita, que comprar lo hecho que los buenos son muy, muy caros. Y la verdad que no se entiende mucho por qué. Así que, gracias. Comenten. Súmense a la comunidad. Compren el libro. Nos vemos en el próximo video. Súmense a la comunidad.